Y ahora yo, ahora yo te presumo, para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo, porque el verdadero amor nunca se esconde. Porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo, porque eres para mí un gran tesoro. Y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mí toda una reina. Y me fascina, el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo, como un loco te menciono todo el día. Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo, porque eres para mí. Te presumo, porque eres para mí. Te presumo, porque eres para mí. Te presumo porque en la verdad pareces una gira Andes como andes nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo porque eres para mí toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa Que eres mía Te presumo para que el mundo sepa